Bienvenidos a Medellín Conecta TV, el resumen informativo para que conozcas los detalles de Medellín Futuro durante esta semana. El modelo tecnológico de Medellín para contrarrestar la pandemia del coronavirus sigue ganando elogios en la comunidad internacional. Esta vez, dos redes argentinas con más de 100 políticos y 18 alcaldes escucharon las estrategias lideradas por el alcalde Daniel Quintero. Medellín fue protagonista del webinar de desafíos y aprendizajes de la gestión municipal enfrentando a la pandemia del COVID-19, liderado por redes de acción política e innovación de Argentina. En su exposición, Quintero explicó la forma en que la plataforma Medellín Me Cuida salva vidas, permite atender a la población más vulnerable, hacer seguimiento a las personas infectadas y adelantar el retorno de algunos sectores económicos priorizados. Es el momento para grandes cambios, dijo el mandatario. Yo creo que esta crisis nos plantea una oportunidad para construir un futuro diferente, sin ninguna duda. Acá el gran enemigo es volver al pasado. Acá hay una oportunidad gigante de movernos hacia adelante. Esta es la oportunidad para que lo que debe cambiar, cambie. La pospandemia también exige la reinvención de los gobiernos y con ello el papel de la cooperación internacional cobra vigencia. En la ASI lo que facilitamos son lazos de cooperación a corto y largo plazo que se convierten también en beneficios para la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de otros ciudadanos del mundo. Adicionalmente Medellín se posiciona como una ciudad referente, una ciudad innovadora. La administración de los datos de las empresas registradas en Medellín Me Cuida ha logrado que la reactivación de la economía sea adecuada y segura en la ciudad. El compromiso de las organizaciones por cumplir con los protocolos de bioseguridad también es noticia en Medellín Conecta TV. Para entrar al concesionario Casa Británica hay que pasar cuatro filtros, desinfección de zapatos, de manos, toma de temperatura y registro con un código QR para evitar contactos con lapiceros. Todo esto hace parte de su plan de bioseguridad con empleados y visitantes. También hicimos campañas de lado de manos, entonces tenemos la empresa con muchas notificaciones o información nueva que nunca habíamos tenido. Entonces lado de manos, incentivamos también al distanciamiento social. O sea, tenemos todo ese tipo de información pegada por toda la empresa. En sus cuatro sedes, Casa Británica trabaja hoy con 320 empleados ceñidos a las normas y distribuidos en diferentes turnos durante la semana para evitar la aglomeración de personal. El registro de sus trabajadores en el portal Medellín Me Cuida fue clave para regresar de forma segura a sus actividades comerciales. Fue muy eficiente esta forma de registrarnos, porque primero se tiene control de todas las personas que están viniendo a laborar. También entonces fue fácil, los reportamos inicialmente a los 450 y fue realmente muy eficiente el tener ese control, ¿cierto? Y saber que también una entidad gubernamental pues nos está cuidando, o sea, se preocupa por saber quiénes estamos y quiénes estamos transitando en la calle. Veamos otros hechos importantes de la semana en Medellín Conecta TV. La Alcaldía de Medellín le solicitó al Consejo la potestad de adelantar una modernización de la estructura municipal con el fin de fortalecer cuatro temáticas prioritarias para Medellín Futuro, Valle del Software, Bienestar Animal, Promoción de los Derechos Humanos y Proyectos Estratégicos del Plan de Desarrollo. Cerca de 220.000 paquetes alimentarios fueron entregados por la administración en 460 establecimientos educativos de Medellín. Cada kit estaba conformado por 11 alimentos de la canasta básica familiar. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, lanzó la estrategia Medellín Cuida Hogares, con la cual se entregan kits con elementos tecnológicos y de higiene a cerca de 100.000 familias de la ciudad. Vamos a llevar varias tecnologías al interior de los hogares para permitir reducir la probabilidad de que alguien sea grave debido al coronavirus. También anunció que este lunes 25 de mayo comienza un piloto de apertura segura de los centros comerciales Oviedo, Gran Plaza y Mons la Frontera. Hasta aquí Medellín Conecta TV, nos vemos la próxima semana con más historias y novedades de nuestra ciudad. Hasta pronto. Medellín Conecta TV, nos vemos la próxima semana.